Oye compadre, hay en el negro José En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba negro José Amigo negro José Con amor candomeaba el negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz candomeando dichoso él Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo por qué sé Amigo negro José Y así me lo mi huracán El abril de sus ojos parece hablar Y su camisa endiablada quiere saltar Amigo negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran negro José Que tú en el baile las dejas Yo sé muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo por qué sé Amigo negro José Y bailando la cumbia Perdóname si te digo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo por qué sé Amigo negro José Yo te digo por qué sé Amigo negro José Yo te digo por qué sé Yo te digo por qué sé Amigo radio José Y bailando la cumbia Y bailando la cumbia Yo te digo por qué sé